Yo sé que me meteré en problemas Si me robo algunos beat pa' mis temas Pasa la papa que te quemas Me estoy saliendo del esquema Yo sé que me meteré en problemas Si me robo algunos beat pa' mis temas Pasa la papa que te quemas Me estoy saliendo del esquema La fe crew para rato Buena slow shit bajo la suela de zapato En mis airphones el artefato me caso Hey tú shut up pa' que naso Abro las alas planeando como un ave Tranquilito tras el control de mi nave ¿Tú qué sabes? I like my heart A la Hawaii Prim Hey viviendo suave Uh, viviendo suave Hey yo, viviendo suave Hey yo, I like my heart Uh, good morning my love Me levanto y voy directo a mi sillón Vivo la vida relajado Uh, déjame darte una lección Ni maduro ni maduro ni progreso Simplemente disfrutando de lo fresco Haciendo el intento por verme contento Lo siento mi hermano pero eso es pa' luego Yo, recordando los momentos con Alberto Preparando quesadillas en el micro Esta es mi vida cada diario Lo demás me preocupa lo más mínimo La misma ropa de hace años en mi armario Eso ya lo dejo para luego La misma ropa de hace años en mi armario ¡Gracias!